Mallorca-Real Madrid-Liga Santander-Jornada 20 Vamos a examinar algunas jugadas polémicas de este encuentro Comenzamos Esta acción de Camadinga podemos ver que tiene el balón ahí Y se pide un penalti Os explico Vemos que aquí cuando está en el suelo parece que tiene el balón entre las manos La verdad, viendo las imágenes no me queda para nada claro Las cosas como son Pero igualmente, al estar en el suelo por directrices Cuando estás en el suelo y tocas el balón con la mano No es mano De acuerdo, a no ser que sea algo exageradísimo En este caso no sería mano Por lo tanto, nos olvidamos de este penalti Aquí lo podemos ver las directrices Si el jugador cae y la mano o el brazo quedan entre el cuerpo y el punto de apoyo en el suelo La tiene así más o menos, está en punto de apoyo total Continuamos Aquí podemos ver como Nacho empuja a un adversario impactando con su mano en la cara del adversario Aquí tiene que ser amonestado ¿Por qué? Porque la fuerza es totalmente insignificativa Pero al ser en el rostro de la cara No es lo mismo que si te empujan en el pecho, en los brazos No, es en la cara pues amarilla Lo que se está hablando del penalti a Vinicius Es un penalti El portero llega tarde Vemos que el balón está aquí Y el portero está derribando a Vinicius ¿Verdad? Por lo tanto, yo creo que viendo la repetición Es un penalti claro y un acierto total de Hernández-Hernández Y aquí esta jugada pretenden que se repita el penalti Podemos ver que aquí el balón ya está en juego, por así decirlo El balón ya se está moviendo, los jugadores están inclinados hacia adelante Así que en caso de duda Yo me guío por el bar, por Hernández-Hernández Y listo, no lo veo Nada claro En caso de que lo viéramos claro Repetimos penalti ¿Por qué? Por invasión del área, obviamente En este caso lo dejo a vuestro criterio Y vosotros decidís Y nada, si os mola mi contenido ¿Me seguís? Y si no, también Aquí nos quedamos en el día de hoy Ya sé que hay muchísimas más cuadras polémicas y eso Pero nada Es lo que hay, chavales No doy abasto Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Un saludo